... hasta Oaxaca, porque en Oaxaca se comen las hormigas. Estas chikatanas pues ya pasaron la mejor vida, pero ¿cómo es que hacen la recolección de estas chikatanas? Bueno, las chikatanas solamente salen una vez al año y salen solamente en las madrugadas. Nosotros tenemos que levantarnos muy temprano cuando empiezan a tumbar las hormigas. Nos damos cuenta porque esas salas son muy escándalos. Las chikatanas son atraídas por la luz. Cuando estamos en un lugar cerrado tenemos que llevar lumbre para que las chikatanas se acerquen a la luz. Y dígame una cosa, ¿es verdad que esto es el platillo más caro del mundo? Sí, vuelvo a repetir, salen una sola vez al año y nada más. Y aparte de ello son animalitos que solamente se salen en lo que es el sur de México, Oaxaca, parte de Guerreiro. Dígales cuánto cuesta un kilo de chikatanas. Entre mil y mil quinientos. ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Y esto lo hace en salsa? Lo hacemos salsa y se hace en mole. Ahorita, por ejemplo, aquí tenemos la salsa de chile y mil tomates. Es una salsita y si lo hiciéramos en mole lo acompañamos con carne de puerco. Yo vine a probar la salsa de chikatanas. Ponemos lo que es nuestro chile taviche en el comal, lo tostamos ligeramente, después los tomatillos también se ponen en el comal. Son ingredientes endémicos de Oaxaca. Y es el tomatillo que nace solo en el campo. Este tomatillo que es un tomate silvestre. Eso es lo que molemos en el molcajete con un poquito de sal y listo, tenemos nuestra salsa. Y, por ejemplo, para un molcajete de estos, ¿cómo cuántas chikatanas se lleva? ¿Se lleva al kilo? ¡No! No, porque si no, imagínese, si vamos a vender la salsa de chikatanas, ¿en cuánto la vamos a vender? No, 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 no. Para ese tanto de salsa, llevo un tanto de chikatanas. Ok, así nada más. Así nada más. Ok, pero ¿ponen ustedes las chikatanas vivas al comal? Se ponen vivas al comal, para que se les quemen las alitas. Ok, y ya solitas quedan doraditas y ya este es el resultado. Ya este es el resultado. Por eso es que se dice que las chikatanas son como pequeñas bolitas. En realidad, lo que pasa con la chikatana cuando la pasamos en el comal, es que se dividen a la mitad porque si ves son dos bolitas. A ver, vamos a probar una chikatana. Una bolita de estas. Esta ya está doradita. Esta ya está doradita. Esta es la colita de la chikatana. Así es. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y la agarro, el apoyo moral. No, está bueno. Digo, tiene un sabor diferente. Claro. Mira, te comes otra. Es bueno, una después. Sí. Dos, mira. Estaba como, no estaba muy tostada, que digamos. Eso sí sentí como. Pero está grasosita. Sí, porque las chikatanas son grasitas. Ay, tienen un saborcito como muy peculiar. Así es, grasita. Y entonces está la salsita. Esta es la salsita. Usted agarra uno, agarra la tortilla. Agarramos la tortilla. Esta es la cara de la tortilla. Ah. Agarramos así la tortilla. Y le ponemos su salsa. Le ponemos la salsa. ¿Quieres que le pongamos unas hierbitas? Me secó la boca. La boca. ¿Me la secó? Sí. ¿Quieres que le ponga unas hierbitas? ¿Hierbitas de qué? Sí, serían unos quintoniles. Los que ya tenemos hervidos para que lo puedas poner. Ah, ahora le... ¿Sale? Aquí vamos a probarlo todo, oigan. Y así se come. Sí. Sí, claro. Ah, qué. Taco de quintoniles con salsa de chikatana. Con salsa de chikatana. Señoras y señores, este platillo solamente se da una vez al año y aquí en Oaxaca. La salsa de chikatana. Dios de mi vida. Aquí vamos, mi querido Oaxaca no me deja de sorprender. Vean esto, Dios de mi vida. Yo con esto me despido, mira nomás ya todo el juguito. Con permiso, ¿no? Aprovecho.